Los productos más ridículos y caros de las marcas de lujo, parte 2, Chanel. ¿Quién dice que no se puede comprar con glamour? Gracias a Chanel puedes hacerlo, ya que uno de sus productos es esta cesta de la compra, cuya estructura es exactamente igual a la de cualquier cesta de supermercado, pero esta cuesta 12.000 dólares. Y si después de hacer la compra te entran ganas de hacer un poquito de ejercicio, que sepas que Chanel tiene todo lo que necesitas, como estas pesas cuyo precio no conozco, pero tampoco quiero saberlo. Si lo prefieres también puedes jugar a baloncesto con la pelota de Chanel, no hay diferencia con una normal, aparte el precio, esta cuesta 2.000 dólares. Pero ojo, que también tienes el balón de rugby, el boomerang y la tabla de surf. Así visto, Chanel parece casi una marca de deporte. Pero si el deporte no es lo tuyo, a ti te gusta vivir de una forma un poquito más bohemia, Chanel también es tu marca. Ahora, puedes simplemente irte al campo y tocar la guitarra con la de Chanel, que vale 9.000 dólares con la funda y 6.000 sin ella. Un chollo. Y si todo esto te parece demasiado y simplemente quieres desaparecer, puedes irte de viaje y comprarte una almohada para el cuello, pero no la típica de los aeropuertos, sino para eso puedes comprar la de Chanel, que es exactamente igual o peor, pero que vale 2.500 dólares. ¡Bum!